Mi querido Cascarrabias Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando sale a caminar Hoy te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era un niño Te lo digo con cariño Hoy no sabes papá Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recruzada en la ventana Tus consejos me han servido Para escalar mil montañas Por eso, Carlos, querido Que Dios bendiga tus ganas Que Dios bendiga tus ganas Que Dios bendiga tus ganas Yo recuerdo cuando un niño Se me ibas a castigar Me escondí atrás de la puerta Te perseguí por la puerta También por eso